Che, no me gustó la 2. Es que ahora si la 2 tiene mejores gráficos que la 1. ¿En algún momento se dejan de pelear los chicos? Sí, cuando ven películas en un video. Ah, ven películas juntos. No, uno en la tablet y el otro en el laptop. Espera, papel o tijera. Soy un genio, le gané la laptop. Soy un genio, hice que se quede con la laptop. Ay, papá, che es el malo. ¡Mamá! ¡Marco me está spoileando! Marco, te vas a tu cuarto. ¿Dónde te spoileo, mi amor? ¿Te duele? Vos no podés ver esto, sos muy chiquito. Pero si no decimos el mismo día. Pero yo soy 2 minutos más grande. ¿Cómo hice para estar 9 meses en el mismo lugar con este tipo? ¿Qué me dijiste? Con Speedy Duo Plus divertite con música y películas cuando y donde quieras.